Cuando bajamos del cerro en busca de aloja Con los cajitas las mulas debe tocar Así se mata la pena de un largo camino Luego alumbramos la noche quemando al puyá Hoy que han pasado los años me encuentro tan lejos De aquellos viejos amigos que donde andaran Por San Miguel la casita, por Colmeo, Goyango Por San José, Pimpanaco o el Algarro Bar Saquen las cajas, cantemos que viene llegando Una preciosa morena, madre del Señor Ay, virgencita del valle, vela por tu pueblo Por eso hoy te cantamos, madre del Señor No han de callar las guitarras, cantando nuestros versos Para que se haga más corto nuestro caminar Y que la luz de tus ojos alumbren el camino Para el amigo que viene o el amigo que va Ya se ha formado la rueda de viejos chayeros Guitarra, bomba y espuelas van a acompañar Se acerca allí, mopi, igual a la algodón Y la lluna Y ha de ser el broche de oro de este carnaval Saquen las cajas, cantemos que viene llegando Una preciosa morena, madre del señor Ay, mi hijecita del valle, vela por tu pueblo Por eso hoy te cantamos, madre del señor Por eso hoy te cantamos Madre del señor Madre del señor Madre del señor